Música Hasta la lección Somos las clases de tercero de De Milay Funtanás Todo sobre mí, todo sobre ti Todo sobre nosotras Todo sobre mí Algo que tenía muy claro Desde bien pequeña es que quería ser profesora Y lo he conseguido Todo sobre mí Que cuando tenía dos años Se me rompió el brazo Cuando era un pequeño bebé Mi madre y mi padre Me violaban amor Y la verdad era amor para mí Y siempre me atreva A ser una figura Sobre mí Cuando tenía tres años Me ha rompido mi pie Contra coche Cuando yo era mi primer día Todos eran mis amigos Y se portaban bien conmigo Cuando he nacido De la barriga de mi madre Casi me muero la respiración Cuando yo era pequeño Yo me iba a Londres A visitar a mis primos Cuando nació mi hermano Estaba súper feliz Y me dio pena la sangre que tenía Cuando era pequeña Cuando era pequeña Tenía dos años Después se me quemó El dedo Y después mi madre Cuando tenía siete años Me he quemado En la espalda Con una plancha Deseo que de grande sea doctora Cuando yo era pequeña Y aún estaba En este colegio Siempre estaba feliz Algunas veces lloraba Todo sobre mí Cuando era pequeña Tenía los ojos achilados Todo sobre mí Cuando era pequeño He sido amigo de una persona Y lo sigo siendo Todo sobre mí Mi madre dejó a mi hermano Cuando era pequeño Y se fue aquí Todo sobre mí Sois vosotros